En otros temas integrantes de diversos grupos ecologistas y deportistas que frecuentan el Parque Estatal Sierra de Guadalupe en la zona de los municipios de Coacalco, Tultitlán y Catepecuitlán y Pantla, demandaron la presencia permanente de un grupo de efectivos de la Guardia Nacional en la parte más alta de este pulmón verde, esto para evitar los asaltos por parte de delincuentes que se han hecho más frecuentes durante este año. Rodrigo Fuentes Basurto del grupo Runners Norte, Ivonne Herrera Orozco de Cuatro Rumbos Para Ti, Alejandro Valadez Carvajal de Team Tischer, Víctor Chendejas Orozco de Frenatur, Alejandro Salgado de Clan Midgar y Edgardo Luna Olivares de Iniciativa Edomex Siembra señalaron en rueda de prensa que presentaron un escrito ya dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador para que autorice la presencia de un grupo de la Guardia Nacional de manera permanente. Indicaron que a pesar de sus esfuerzos para coordinarse con las autoridades del gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad de la entidad para estar en comunicación vía radio hasta la fecha, esta estrategia no ha rendido frutos debido al desinterés de los servidores públicos. Advirtieron que los asaltos a las familias, caminantes, senderistas, corredores y ciclistas que acuden a la Sierra de Guadalupe se ha hecho más frecuentes, ocurren ya todos los días, ya que anteriormente sólo se presentaban los fines de semana. Consultados sobre los puntos identificados como rojos por la incidencia de robos a mano armada destacaron que principalmente ocurren en la parte más alta del Parque Estatal Sierra de Guadalupe, en los parajes denominados como el Patio del Fraile, Cuatro Rumbos y el Picacho, sitio donde se encuentran las antenas. Mencionaron también que los efectivos de la Policía Estatal, bueno, agreste, que ahora también están designados a patrullar esta zona, se encuentran rebasados por la delincuencia que amenaza la integridad física y tranquilidad de los paseantes. Comentaron que diariamente en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe reciben la visita de 4 mil visitantes, cifra que aumenta los fines de semana. Los dirigentes dieron a conocer que se subió a redes sociales a través de la página shank.org diagonal seguridad Sierra de Guadalupe para reunir firmas encaminadas a lograr que exista más seguridad y en forma permanente en este Parque Estatal Sierra de Guadalupe, demandando mayor presencia de seguridad. En este caso ya piden a la Guardia Nacional. Hemos estado platicando con los diputados locales y vamos a hacer un exhorto hacia el gobernador del Estado de México para que nos voltee a ver y sepa que estamos muy preocupados por nuestras familias. Nosotros, los que cuidamos y los que somos usuarios de la Sierra de Guadalupe, estamos con el alma en un hilo todos los días cuando sabemos que nuestros familiares suben a caminar a vereda o van en su bicicleta o a uno día de cama. Cuidemos la Sierra.